Bueno, quiero favorar a mi contrarista Al Brasil, al cine Sin apacarichando En Brasil ¿Dónde está ni apacarichando? ¿Dónde? En Brasil Voy a arquear Voy a arquear con la confianza ¿Quiénes somos? ¡Los! ¡Bresídeos! ¡Pensador! ¡Y de amor! ¡Vamos a servicio! ¡Con cariño! Si miras aquí lo que nunca me querías Si miras aquí lo que nunca me amaría Si miras aquí lo que nunca me amaría Si olvidaras de tu amor me calabas Y si se enamoran tus labios de tu alma Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mal 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 Y ese reloj vuelva nunca, nunca más El amor Y lo que hizo Es mi cariño de tu sol El amor Y lo que hizo Es mi cariño de tu sol ¡Salud! Mueve la figura Eso, mueve la cadera Eso, mueve la cadera Eso, mueve la cadera ¡Vale! Hoy ya está mi cariño Pero ya no se corta Vida mía Yo te llevo Y me negra Yo te quiero marcar Yo te quiero marcar Y te aneja De mi lado Y me negra ¿Cómo te haces de marcar Tener mi vida? No te haces de marcar Tener mi lado No te haces de marcar Tener mi vida No te haces de marcar Tener mi lado ¡Oye, Rodríguez Picoci! ¡Eso, mi hermano! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡A pelo, a pelo! ¡Sin protección! ¡Muere los tiburras! ¡Eso! ¡Muere la cadera! ¡Eso! ¡Los príncipes del amor! ¡Oye, Lerito Chano! ¡Los príncipes del amor! 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 ¡Los príncipes del amor!